Así dice la escritura, dice que lo vil y lo menospreciado del mundo fue lo que Dios eligió Así que aquí todos calificamos porque no importa cómo empezamos en el camino nos van cambiando Si nos dejamos, nos estiran el sartén, nos cambian la manera de pensar, nos cambian la manera de hablar Nos añaden dones, nos activan unción y ahora lo que era vil y menospreciado está avergonzando a lo que sí podía Porque así es Dios, tú no te vas a quedar afuera pero tienes que tener una mentalidad No que te dejaron fuera del partido sino que te llamaron antes de que nacieras, antes de que te formaras Dios dijo, esa es de mi equipo Vamos todos los bendecidos digan aleluya Bien voy a rogarte que te pongas en pie, vas a estar sentado bastante tiempo, toma tu Biblia en tu mano Y vamos a hacer esta declaración que gobierna nuestras vidas, que nos da guianza Que no es una palabra por hablar sino la declaración de nuestra fe, de nuestras convicciones Desde aquí hablamos, desde aquí decretamos, desde aquí profetizamos Di fuertemente como quien lo cree en el corazón, esta es mi Biblia Vamos y lo mejor que eso, esta es mi Biblia Yo creo que ella es la palabra de Dios Vamos creo que ella es la palabra de Dios En esta mañana creo que yo soy Vamos que yo soy Lo que mi Biblia dice que soy En esta mañana yo creo que tengo Todo lo que mi Biblia dice que tengo Y en esta mañana, vamos suerte en esta mañana Yo creo que puedo hacer Puedo hacer Todo, todo, todo Todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Así que hoy Vamos hoy Oiré la palabra de Dios Creeré la palabra de Dios Pensaré la palabra de Dios Hablaré la palabra de Dios Caminaré solo en la palabra de Dios Porque hoy Oiré la palabra de Dios Creeré la palabra de Dios Yo pensaré la palabra de Dios Yo hablaré de la palabra de Dios Y yo caminaré solo en la palabra de Dios Porque hoy Aleluya Siento una unción muy especial Muy fuerte en el ambiente Siento una atmósfera muy cargada De adoración La presencia del Señor Se siente en este lugar Quiero oír al profeta Oseas Quiero Por el Espíritu de Dios Dar continuidad a estos pensamientos Y este camino Que el Espíritu Santo Nos ha venido guiando En la edificación de la iglesia Y he estado pensando Como la bendita palabra de Dios En los últimos meses Ya casi por Seis meses Nos ha traído por esta ruta Tan hermosa Y anoche Mientras estudiaba Y aún esta mañana Mientras escuchaba El Espíritu Santo Siempre me levanto Oyendo adoración En el medio de la oración Mis mentores Hace algunos años Me aconsejaron Cuando vayas a estudiar La palabra Ten una dinámica Que he guardado Por muchos años Leo La palabra A veces por media hora Luego paro Intencionalmente Y camino alrededor De mi oficina Y hablo en lenguas Media hora de lectura A veces Veinte minutos De hablar en lenguas Intencionalmente Luego adoro al Señor Y me vuelvo a sentar Y por media hora Vuelvo a escribir O a leer Y a la media hora Me levanto Y vuelvo a hablar en lenguas Y a los veinte minutos Después de hablar en lenguas Adoro al Señor Desde mi juventud Y especialmente En los últimos años Aprendí que Crear atmósferas Donde el Espíritu Santo Puede hablar No tiene que ver Con conectar Nuestro hombre interior A la palabra de Dios Al lenguaje del Espíritu Y a la adoración Así que Alguna gente A veces me pregunta Dice ¿Cómo? ¿Cómo busca? ¿Cómo yo? En realidad No sé Es el Espíritu de Dios En esa dinámica Mientras hablo en lenguas Algunas veces El Espíritu de Dios Viene sobre mí Porque la Escritura dice Que cuando hablamos en lenguas Estamos hablando misterios Dice la Escritura Por el Espíritu de Dios En un lenguaje Que ese maldito diablo Nunca podrá interpretar Es un lenguaje De mi espíritu Al Espíritu de Dios Siempre le estoy pidiendo Al Señor Revelame cosas Que en mi mente No hacen sentido Pero revelame A mi espíritu Para que por tu espíritu Yo pueda Entenderlas Y hablarlas Y declararlas Para que esas palabras Vengan Por la fuerza Del Espíritu Santo Al Espíritu de su iglesia Cada uno de ustedes Que entran Como cada domingo Que yo Para poder entrar A esa atmósfera Salgo desde el atrio Problemas Dificultades La renta El carro El matrimonio Y tantas cosas Que el alma Crea Porque en el alma Nos conectamos En el alma Percibimos En el alma Lloramos El alma Se angustia El alma Se aflige El salmista Lo dijo de esta manera Tiene vez de bendecir La nueva versión internacional Dice Debes de bendecir Oh alma mía Al Señor Y no puedes olvidarte Porque el alma Tiende a olvidarse De la fidelidad De Dios El alma Tiende a olvidarse Y menospreciamos A Dios Y de repente Estamos pensando Que esta crisis Que estamos enfrentando Hoy Es foránea Para nuestro Dios Es algo nuevo Para nuestro Dios Y nos olvidamos Que de cuantas cosas El Señor Nos ha librado De cuantas maneras El Señor Nos ha ayudado Luego por el Espíritu De Dios Nos recordamos Que dice la Escritura Que aunque nosotros Fuéramos infieles Él permanecería fiel Y nos habla Que Dios Por un acto De nuestra alma Por una acción De nuestra alma Por una situación De nuestra alma Dios no va a cambiar Dios no cambia Por nuestras reacciones Que nosotros El día de mañana Podemos flaquear Botar el balón Hasta podemos Quizá tornarnos Y enojarnos En contra de Dios Porque yo Y Dios no cambia Dios no tiene sombra De variación No hay nada en mi vida Que pueda hacerlo Cambiar a Él Si yo lo puedo hacer Cambiar a Él Entonces no es No es Dios Yo a veces Con mi actitud Hago cambiar A mi esposa De su actitud Y a veces la enojo Por mi actitud Eso es así Los hombres cambian Con nosotros De acuerdo a nuestras actitudes De acuerdo a nuestras grietas En nuestro corazón Pero Dios no cambia Su fidelidad se mantiene firme Y es ahí donde tenemos que entrar Es ahí donde tenemos que entrar A conocer a nuestro Dios Para eso tenemos que salir Y esos primeros 30 minutos De alabanza y adoración No es pérdida de tiempo Estás si te esfuerzas Si te empujas Algunos con lágrimas Algunos haciendo declaraciones Que les cuesta creerlas Pero las dicen Porque así es La dinámica del Espíritu Hablamos por el Espíritu de Dios La grandeza de Dios La fidelidad de Dios La misericordia de Dios Debemos de cantar A todo lo que da En nuestros pulmones Cuando cantamos A la fidelidad de Dios Porque usted sabe Usted sabe Usted sabe Que usted no llegó aquí Por su buen trabajo Ni por su buena conducta Usted llegó aquí Porque alguien le tomó la mano Alguien que es fiel Que no lo soltó Que no lo dejó Usted llegó hasta acá Entonces cuando cantamos A los atributos de Dios Estamos metiéndonos Un poquito más profundo Con el hombre del Espíritu Que es el único Que puede creerle a Dios Por meses Ayer mientras adoraba Mientras estudiaba Veía que la palabra Que el Señor Nos está enviando Es como una bola De esas que se usan Para destruir edificios Mientras más grande Sea el edificio Más grande es esa bola No sé cómo se llama Pero es una bola De concreto Que pega contra las estructuras Que las destruye Algunos edificios Que son muy altos Que están muy arraigados No se pueden destruir En un día Yo podía ver por el Espíritu Porque estaba diciendo Señor, Señor Tengo tantas otras cosas Que quisiera predicar Me dice Mantente en esta línea Sigue enseñando a mi pueblo Porque antes de construir Antes de levantar Antes de edificar Tengo que Tengo que botar cosas Maneras de pensar Pensamientos Que no ayudan al Evangelio Desde esta premisa Por meses hemos venido hablando Sobre la bendición de Dios Hasta aquí hemos tocado Ciertas cosas Que son importantes Dijimos que debemos De cambiar nuestra manera De pensar Y pensar en grande Porque nuestro Dios Es un Dios grande Que difícil es para Dios Darnos cosas A veces Porque nos cuesta Recibirlo Luego hablamos De que es importante Que lo primero Que teníamos que hacer Obviamente a través De la fe Y por la fe Debería ser cambiar Nuestra manera negativa De ver las cosas Y empezar a ser positivos Porque señores Dios es positivo El Evangelio Es positivo El mensaje De Dios Es constante No un día Nos ama Y otro día Nos odia Dios no es así La gente es así Nosotros somos así Hoy te amo Mañana te odio Pero Dios Dios es constante Dios es consecuente Te amé ayer Te amo Hoy Te amaré Mañana Pensar en esa manera Pensar Tener esa manera Y esa forma De pensar Para poder recibir De Dios Lo que Dios Quiere enviarnos Diga Cambiar De ser negativo A positivo Vamos Pero dígalo Con fuerza Usted La congregación De la mañana Diga Cambiar La manera De negativa A la positiva Luego hablamos Sobre la importancia De creer a Dios Y de creerle a Dios Óigalo bien De creer a Dios Todo esto En el contexto De poder recibir La dimensión De la bendición Que Dios quiere darnos Y que le quitemos Obstáculos Al Señor Porque a veces Le estamos Al Señor Pensándose Que la estamos Poniendo difícil Cuando Dios Nos dice No te voy a usar En esta nación No yo soy ilegal Si uno te preguntó Si eras ilegal O no eres ilegal Eso ya lo consideró Él Te dijo que te voy A bendecir En esta nación Te voy a hacer Un negocio Ahora tú sacas Y desde delante No es que no tengo Papeles Es que no tengo Social Security Dios puede bendecirte Sin Social Security Sin papeles Lo ha hecho Con miles de personas A lo largo De las décadas Y Él no hace excepción De personas Lo mismo que lo hizo Con la gente Hace 20 años Y escuché el otro día Que me dijo No pero eso fue en los 60 Todo era más fácil De los 60 Como que Dios podía En los 60 Y no puede ahora En el 2020 Dios puede en el 24 Y podrá en el 28 Y podrá en el 34 Y podrá en el 35 Y si Cristo no ha venido Y esto llega al 20 80 Dios también lo hará En el 20 80 Y como una bola Está destruyendo Nuestra manera de pensar Pegándoles A algunos de ustedes Me voy contento Que los veo Que se van inflados Y luego por la semana Me encuentro Con las propuestas Que tienen Y digo A la gran Esto es guatemalteco Esto no es griego Pero A la gran Decimos en Guatemala La implicación es Pero Pero compadre No puedes ver Porque Dios siembra La semilla el domingo Pero tú Tienes la necesidad De confirmar Que la semilla Está plantada No es que Será que Dios lo dijo Y escarbas Y todo buen sembrador Sabe que luego De sembrar la semilla La mejor manera De parar el proceso Es escarbarla Luego que Dios Te la siembra En el corazón Tú la sellas Y tú dices Allá adentro está No pero Y el enemigo Te va a decir No pero Verifica A lo mejor No fue contigo A lo mejor Esa gente Que no puede recibirlo De Dios Porque dice No esto es con fulano De tal Esto es con fulano De tal Pero conmigo no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué contigo no? ¿Por qué contigo no? ¿Dónde está en la palabra En la escritura Que dice que contigo no? No es que yo no puedo Porque yo esto Dios no le interesa Dios nunca te habla A donde estás Dios te habla A lo que va a ser Hay una escritura En el antiguo tentamento Que le dicen A un hombre Varón es forzado Y valiente Que es forzado Y valiente No tenía nada de fuerza Y de valiente Menos no tenía nada Pero Dios siempre te habla A lo que vas a ser Dios te tiene un derrotero Te pone una esperanza Te libera Te libera un propósito Y en ese propósito Si te agarras de Él Te va a llevar Como un papalote Si te agarras de Él Pero no puedes abortar Lo que recibes del domingo Luego con tus confesiones Luego con la manera De pensar Pensar de que el miércoles Ya yo cambió de opinión Señores No estamos perdiendo El tiempo en este lugar Venimos a creer Ay Dios mío No me estás ayudando Venimos a creer Creer en Dios Y creerle a Dios Que es lo que el Padre Nos ha escrito en su palabra La escritura En el antiguo pacto En el libro de Oseas Capítulo 4 Versículo 6 Dice Mi pueblo fue destruido ¿Cómo fue su pueblo? Va, 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 va ¿Cómo fue su pueblo? Destruido Su pueblo fue destruido Y que cosa tan tremenda Nunca dice el diablo Nunca menciona a Jezabel Nunca menciona al cachudo Nunca menciona a nadie Dice que la única manera Porque su pueblo Puede ser destruido Es porque le faltó Conocimiento El no conocernos Mata esa frase Que a veces En el mundo existe No lo que no conozco No me mata No lo que te conozco No conoces Te está matando Desde ese principio La escritura dice Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Pero el profeta dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Y luego dice Por cuanto desechaste El conocimiento Porque hay gente Que como que no le da Importancia al asunto Yo necesito Que usted Escuchar estas palabras Usted las lleve Profundamente a su corazón Y haga un compromiso Con la palabra de Dios Como el compromiso Del profeta En el capítulo 47 Del libro de Ezequiel Donde dice Vi del umbral Salvi del templo Salir un río Y me comprometí Con ese río Son niveles de palabra Niveles de compromiso Con el Espíritu Santo Dice el profeta Metí los pies Y el agua Me llegó a los tobillos Salga Al principio acá Por lo menos Con los pies mojados Un nivel de compromiso Por lo menos Dice Tengo el agua La palabra El Espíritu Hasta los pies Pero no se quede allí Para el martes No lo saque Si no metase más adentro Ay pero es que Ya no está usted predicándome Usted no me necesita a mí Yo soy una herramienta Un instrumento Lo que Dios va a hacer Es mayor que Lo que yo puedo hacer Yo solo soy el vaso Donde Dios te tira el reto Pero en realidad Lo que te va a llevar A tu destino Lo que te va a hacer Cumplir tu meta Lo que te va a dar Un rompimiento No es Germán Dávila No es Y ve cantando Es el Espíritu Santo Dentro de ti Y el compromiso Que haces Con la palabra Para el martes Día y lunes Me mojaron los pies Pero el martes Yo con alabanza Con hablar en lenguas Con leer la palabra Voy a meter los pies Más adentro Y que me llegue El agua A los tobillos Entonces voy a orar Porque sé que hay cosas Que en la tierra No se van a revelar A menos que yo ore Que hay cosas Que Dios no va a mover A menos que yo ore No puedo seguir esperando Que el hermano ore por mí Gloria a Dios Por el que ora por mí Pero yo tengo el poder De abrir los cielos Con mi oración Tengo el poder De detener el mal Con mi oración Tengo el poder De hacer que El diablo salga Corriendo con oración Moja tus Oraciones Con la palabra El mover del Espíritu Dice no hablo en lenguas En cualquier momento Esto no hay que tener Un servicio especial En cualquier momento Quédate hoy al final Ahí se quedará El pastor Rodrigo Si tú dices Quiero hablar en lenguas Eso es lo más sencillo Eso es fácil Cierto Rodrigo Sumamente fácil Ay no Pero 30 años Si no hablo en lenguas No he recibido Eso es fácil Eso es sumamente fácil El Padre quiere darlo Y tú quieres recibirlo Hoy te vas con eso No necesitas un protocolo No necesitas ayunar Una semana Hacer lo que estás pensando Ay no puede ser tan fácil Es fácil Es fácil Es lo mismo Que sanar un cáncer Es lo mismo Que abrir un trabajo Es lo mismo Que comprar una casa Es fácil Es fácil Esa es la mentalidad Que debemos de tener Para que Dios Nos estire El nivel de la bendición Necesitas al Espíritu Santo Hoy te puedes ir Hablando en lengua Conocí a un amigo Bueno yo Le presenté al Evangelio Luis Echevarría Me recuerdo de él Luisito Echevarría Compañeros de trabajo En la compañía de uniformes Para las que yo trabajaba Lo llevamos al Señor Se convirtió Me recuerdo Un día En una célula Que hice Con mis amigos De la compañía Y les hablé Sobre el Espíritu Santo Les hablé Que necesitarían El empoderamiento Del Espíritu Santo Y les dije Que se tenían que atrever A creer Y para recibir Creer y recibir Que es tan sencillo Como eso Creer Extender las manos Recibir Creer que lo tienes La palabra recibir En el contexto bíblico Es más que recibir Es tomar Quien recibe en la Biblia Lo toma Lo toma por la fe Así que Luisito salió Salimos con nuestro Bueno Salimos con nuestro camión Para entregar uniformes Aquella mañana Era un lunes O un martes Salimos Para entregar Y no mira usted Antes de la última parada Cuando ya le tocaba Su último cliente Por la tarde Él se recordó De las palabras Que hoy le dijo Le dijo el Espíritu Santo Señor yo no te conozco Pero nada más me queda Un cliente Así que de aquí Tengo como 40 minutos Para llegar Así que voy a hablar Y en el camino Tú me lo vas a dar Pero el Espíritu Santo Se adelantó Y cuando llegó A la última parada De una manera así De repente Se le activó El don de lenguas Y empezó a hablar En lenguas El problema que tenía Es que no podía hablar En español Que cosa tan cómica Esto es verídico Y el Luisito Llegó al último cliente Porque cuando abría la boca Hablaba El cliente se iba a asustar Así que ese día Llegó al último cliente Hizo 15 clientes No podía de parar Llegó a la compañía Estaba asustado Dice no puedo hablar algo Será que perdí el español Se metió al baño Lo fue a chequear su día Terminó su día Me esperó Y me dijo toca Cuando me fue a hablar Yo ya sabía Que algo pasaba con él Porque su mirada Estaba cambiada Su vida estaba cambiada Él me va a dar Para acá El don de los bosques Y me decía Y yo dije Te llegó Te llegó Te llegó Te llegó Porque es fácil Diga conmigo Es fácil Es fácil Recibir del Señor Del Padre Que quiere dar Eso es nuestro reto Es creer a Dios Diga creer a Dios Y creerle a Dios Creer lo que el Padre Nos ha escrito En su palabra O sea dice Mi pueblo pereció Le faltó conocimiento Desecharon el conocimiento Luego en el libro Primera de Corintios Capítulo 3 El apóstol Pablo Bajo la unción Del Espíritu Santo Dice de esta manera De manera que yo Hermanos No pude hablarlos Como espirituales Sino como a carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún no eras capaces Y no sois capaces Todavía Y el apóstol Pablo Nos habla De que hay un hombre Espiritual Al cual tenemos Que cultivar Que existe Un día Fuimos hombres Naturales Que no podíamos Recibir de Dios Conocíamos de Dios Pero no podíamos Conectar con Dios Nuestro espíritu Estaba muerto Luego el espíritu De Dios No resucitó El espíritu Y ahora podemos Ya no somos más carnales Podemos entender Lo que es herencia El apóstol Pablo Dice quise hablarlo De esa manera Pero no pude Luego en el libro De Marcos Capítulo 1 Versículo 14 El Señor hace esta propuesta Dice después Que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Y predicando El Evangelio Del Reino de Dios ¿Predicando qué? ¿Predicando qué? Predicando El Evangelio Del Reino De Dios Diciendo Mire lo que dice Diciendo El tiempo Se ha cumplido Número uno Número dos El Reino de Dios Se ha acercado Número tres Arrepentidos Número cuatro Creer al Evangelio Y esta es la dinámica Esta es la dinámica Esta es la manera Como podemos hacer Que todo lo que Dios Quiere darnos Opere en nosotros Esta es la manera De estirar el sartén Esta es la manera De medir la bendición ¿Cuál es la manera? Entender Que Dios Tiene un tiempo Para las cosas Y cuando llega El tiempo Nadie puede detenerlo Ah bueno Entonces vamos a esperar Que Dios algún día Cumpla su promesa No Esa promesa Ya se cumplió Los cielos señores Están abiertos La sanidad Está abierta La bendición Está abierta La prosperidad Está abierta La paz Está abierta La salud Dígame amén A eso La salud Está abierta La legalidad En este país Está abierta El solutonear El problema Con la familia Está abierto No te quedes No te quedes Algunas veces Recibimos nombres De enfermedades Y las investigamos Por favor No investigue Enfermedades Porque investigar Enfermedades Es alimentar La duda En usted Hay gente Que cuando le dice El médico Este nombre Van al nombre Y investigan El nombre Esto produce esto Esto produce esto Esto no tiene sanidad ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás comiendo comida Para la duda Estás haciendo crecer El espíritu de enfermedad Mátalo de hambre En vez de investigar Lo que ella dice Métele la palabra De Dios Métele Léele Esto es lo que voy a compartir No me interesa Lo que eres No me interesa El nombre Pero voy a leer La palabra Le he dado un nombre Sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Hace doble toda rodilla De los que están En el cielo De los que están En la tierra Y debajo de la tierra Yo vi caer a Satanás Lo vi caer Como un relámpago Os he dado potestad Para hochar Toda serpiente Aplastar la cabeza De la serpiente Restringir el cachorro De león Les hice más Que vencedores Ustedes están persuadidos De que ni la vida Ni la muerte Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Los puede separar De Cristo Jesús Cuando lees esas palabras En contra de investigación Entonces ahora Haces alimentar E incrementar la fe No la duda Mata de hambre La duda Creer a Dios El tiempo Creer que el tiempo Está para nosotros Que el tiempo Se ha cumplido Creer que hoy Es el día Dice la escritura Hoy es el día De salvación Y no solamente De salvación De tu espíritu Pero de salvación De cualquier situación Hoy es el día ¿Cuándo? Dice que hoy Es el día Que el tiempo Se ha cumplido Levante su mano derecha Me va a ayudar A profetizar Diga el tiempo De esta situación Se ha cumplido Vamos diga El tiempo De esta enfermedad Se ha cumplido Cuando usted Declara el tiempo Está diciendo El Dios De los cielos Lo hará hoy ¿Cuántos creen Que lo puede hacer hoy? ¿Cuántos creen Que lo puede hacer hoy? ¿Cuántos creen Que de una manera Sobrenatural Dios lo puede hacer hoy? ¿Por qué? Mira a mí me gusta Mucho David David pudo haber dicho Al ver al gigante Pudo haber dicho Al verlo gigante Tan grande como estaba Digo bueno La próxima semana Dios te entregará En mi mano En un mes Dios te entregará Porque algunas veces Cuando vemos situaciones No es que no creamos Pero ponemos a nuestra fe Digamos bueno Yo sé que eventualmente Va a pasar Porque siempre tenemos lucha Con creer que puede ser Ahora Pero el David Se amarró Con los dichos De su boca Se amarró con su fe Y cuando vio el gigante Vio la espada Vio el escudo Vio todo Digo hoy Él pudo haber dicho La próxima semana Y Dios se hubiera quedado Amarrado Él pudo haber dicho Algún día Y Dios se hubiera quedado Amarrado Él pudo haber dicho Bueno si es la voluntad De Dios Siempre es la voluntad De Dios Hacerte bien Siempre es la voluntad De Dios Sanarte Siempre es la voluntad De Dios Abrirte un camino Siempre es la voluntad De Dios Proveerte finanzas Siempre es la voluntad De Dios Bendecir el matrimonio Siempre es la voluntad De Dios Que tus hijos crezcan Que se casen En buena virtud Siempre es la voluntad De Dios Siempre Deja de decir Si es la voluntad De Dios Y empieza a conocerla Dios no es psicópata Dios no está enfermo Dios te dijo y lo que te dijo es su palabra Tómala por hecho, no la dudes Créela, confiésala, escríbela Él no miente David pudo haber dicho la próxima semana Pero dijo hoy, 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 hoy te ha entregado Y se amarró, se amarró Algunas veces necesitamos esa osadía De decir hoy, nos vamos a asombrar Cuando ese hoy se agarre en nuestra vida Porque los cielos ya están abiertos Solamente tenemos que conectar con ellos En el hoy de Dios, diga hoy Jesús dijo el tiempo se ha cumplido Y luego dijo el reino de Dios se ha acercado Y nos habla del sistema de Dios Una cosa es el reino de Dios Otra cosa es el reino de los cielos Y nos habla del reino de Dios en esta fase Y el reino de Dios es su naturaleza Es su carácter Es entender quién es Dios Acercarnos a un Dios Dice si te vas a acercar a Dios Cree que le hay Pero al acercarte no te acerques Como estás esperando un golpe Aunque lo merezcas Dios no te va a dar un golpe Sus respuestas son amor Son misericordia Acércate confiadamente Al trono de la gracia ¿No dice así la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Dice que debemos de acercarnos confiadamente ¿Lo dice? Y dice que encontraremos misericordia Encontraremos gracia Encontraremos un oportuno socorro Entonces dice Dios se ha acercado Número uno el tiempo es hoy Porque Dios se ha acercado Y luego nos hace el reto Arrepentidos, metanoia Para que esto se dé Tiene que haber un cambio de mentalidad Y luego de tener un cambio de mentalidad No alcanza nada más con eso Luego hay que creer Toca al vecino y dígale que hay que creer Y hay que creer a qué Hay que creer a qué Hay que creer al Evangelio Hay que creer a la puerta de Dios Entonces creer lo que el Padre Nos ha escrito en su palabra Dígame Creer lo que Dios ha establecido En el Antiguo y el Nuevo Pacto Dígame Cuando hablamos del Testamento Aunque lo he dicho muchas veces Hay que recalcarlo El Testamento, la Biblia Se divide en dos Testamentos En realidad ese Testamento Es la herencia que Dios nos dio El Antiguo Pacto Se cumplieron En todas las cosas Que Cristo hizo No quedó caduco Toda las herencias Todo eso Que estuvo en el Antiguo Pacto Que fue una sombra Ahora se nos hacen tangibles En Cristo Jesús Ese Antiguo Pacto Se cumple en Cristo Jesús Y ahora la ley Ya no está fuera de nosotros Está dentro de nosotros Pero no es una ley Para matarnos Es la ley de la vida En Cristo Jesús Que nos fue metido Al Él pararse En la ley Cumplir la ley Ahora nos imputa a nosotros La ley de la vida En Cristo Jesús Nadie pudo Humanamente Naturalmente Cumplir la ley Así que Él la cumplió Cumpliendo la ley Ganó la ley de la vida Y dice el Apóstol Pablo Que ahora nos ha imputado La ley de vida En Cristo Jesús No estamos muertos Estamos vivos Dígame Toda esa heredad Del Antiguo Pacto Fue puesta en Cristo Jesús Si lo tengo a Él Lo tengo todo Cuando el Testamento La Escritura enseña Que este Testamento Nos da derecho Y legalidad De recibir Somos herederos En Cristo Jesús Somos hijos de Dios Dígame Entonces el reto Es creerle a Dios En cada una de sus promesas Creer en la integridad De la Palabra de Dios Creerle en la integridad De Dios Que cuando Dios Dice una cosa Señores Cuando Dios dice una cosa Es verdad Cuando Dios dice una cosa Es verdad Dios no es chavacano Cuando Dios dice una cosa Es verdad Porque Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Entonces Hemos tenido el reto Desarrollar el sartén Creer más grande Creer Cambiar nuestra manera Para ser más positivos Luego creerle a Dios Creer en Dios Pero este es el reto Yo creo a veces Hay gente que Que cree en Dios Que cree a Dios Pero tener Hay un elemento Un tercer elemento Que necesitamos desarrollar Y es creer En nosotros mismos Tenemos que creer En nosotros mismos Y es ahí Donde tenemos dificultades Cuando una persona Toma conciencia De que en el nuevo nacimiento Fuimos justificados Fuimos que Fuimos que Fuimos justificados Y se nos revela La justicia de Dios Y la justicia de Dios No es otra cosa Más que pararnos Delante de Dios Como que nunca Hubiéramos cometido Una falta Levantarnos por la mañana Y saber que nuevas Son sus misericordias No tenemos manera De tener autoridad Si primero nosotros No creemos En la justicia De Dios Entonces el tercer elemento Es creer en uno mismo Creer No quitarse No restarse Deje de echarse tierra Algunas veces El diablo dice Este pobre Este no necesita ayuda Este solo se destruye Palabras A veces que tenemos A veces de nuestro país Como lo dije el otro día Cosas que tenemos Que no nos ayudan Tenemos que creer Saber que fuimos hechos Nuevas criaturas Que tenemos la naturaleza Del Padre Que nos entra Una nueva identidad Con ser hijos de Dios Que estamos en su plan Estamos en que Mire que cosa hermosa Estamos en su plan En medio de todos Nuestros rollos En medio de todas Nuestras dificultades En medio de todas Nuestras cosas Que a veces no trabajan bien Y algunos de ustedes Como yo Que tenemos grietas En algunas áreas Que la gente nos ve Y dice Ay no pobrecito Yo me veo a mi Yo creo que Dios Me envió a Ruth Digo a mi amor Yo no le digo a Ruth Que Dios me envió a Ruth Porque dijo Este pobre va a necesitar ayuda Va a necesitar ayuda A una mujer Que le entienda A este tipo Que le alinee Que le administre Todo verdad Que cosa hermosa Necesitaba ayuda Todos tenemos Esas dificultades Pero eso no nos quita No nos saca No nos excluye Y la tercera cosa Que tenemos que hacer Es que tenemos que aprender A desarrollar fe Y creer en nosotros mismos Porque un nivel de fe Que usted tiene que tener En usted mismo Usted tiene que levantarse Por la mañana A verse al espejo Y decir De esta vas a salir compadre De esta vas a salir compadre Y responderse Y hablarse usted Y decir Y vas a salir Porque Dios está contigo Y vas a salir No por tus habilidades No por tus grandes habilidades Y todo lo que tiene Vas a salir por la fidelidad De Dios Y verse al espejo Y empezar a desarrollar Un poquito de fe Porque Pablo Desde esa fe Dice todo lo puedo en Cristo No dice que todo lo hace Cristo Dice que todo lo puedo en Cristo Entonces ese creer Es importante Cristo en nosotros Dice la escritura La esperanza de gloria Dice la escritura Que yo soy el tabernáculo Del Dios viviente Que Él mora en mí Que en un momento Cuando recibo a Cristo Recibo una identidad Y recibo también una dignidad No estoy hablando Míreme por favor No estoy hablando De ser arrogantes No, no Pero si estoy hablando De que no nos subestimemos No podemos andar Con una actitud ahí Por la vida de Yo soy el gusano de Jacob Usted no es gusano de Jacob Dios no murió por un gusano A veces la gente La gente que habla así No es que sean humildes Sino que tienen una falsa humildad Tienen una falta de entendimiento Están hablando mal Dios no Dios no salvó sapos Dios no salvó ranas Dios no salvó gusanos Dios salvó hijos Usted estaba Usted era por año Para Él Y Él lo acercó Dígame amén a eso Porque cuando una persona No valora Lo que Dios ha hecho En su vida Y lo que Dios Está haciendo en su vida Tiende a subestimarse Y en el subestimarse Quita el poder de Dios De que siga fluyendo Que difícil es A algunos de ustedes Hacerles pensar Que son bonitos Quizá la manera De pensar más poderosa Que debemos de tener Y en esto Es tener una mentalidad De que hemos sido elegidos Usted está aquí No por casualidad Usted está aquí Porque fue la elección De Dios Dios pudo haber elegido Cualquiera Pero Dios dijo Ese me sirve Ese me sirve Ese me sirve Ese me sirve Y lo escogió Tal y como usted estaba Como algunos carros Que los venden Y el vendedor le dice Para que usted no venga A reclamar Le dice As is Esa es la frase En inglés El mofle se está cayendo El retrovisual está rajado El techo se está bajando El motor tiene dificultades Pero Dios nos compró As is As is ¿Por qué? Porque no es importante El alma tanto No es importante El cuerpo Sino el espíritu Y en el espíritu Él te conoció Antes de que fueses formado En el vientre de tu madre Él dijo Este espíritu Lo necesito Este espíritu Me va a hacer falta En esa familia Este espíritu Lo quiero en los González Este espíritu Lo quiero en los Pérez Este espíritu Lo quiero en los Vázquez Es el espíritu Y luego Ha ido arreglándote La carrocería Como se ha podido Como se ha podido Y te ha arreglado El alma Y de repente Ahora No importa como estás Dios te eligió Tienes que tener Una mentalidad Tienes que entender Una mentalidad Que Dios te eligió Te eligió Con las secas Cruza Te eligió Sin pelo Te eligió Con pelo Te eligió Con barriguita Te eligió Sin barriguita Son cosas Que no son relevantes Te eligió Porque dije Este me va a servir Este va a salir adelante Sabe que en ti Tiene la estirpe Que puede vencer Que puede atraer luz Te eligió Porque eres un líder En la familia Y luego de haberte elegido Dije Este va a ser cabeza Y no cola Va a estar arriba Y no abajo Va a ser abundante Y no escaso Alguien que me diga amén Como hago Que se extienda La medida De mi bendición Como se Como se alarga El tamaño De mi bendición Número uno Creyéndole a Dios Número Dios Creyendo en Dios Número tres Creyendo Creyendo en lo que Dios Dice de nosotros No bajemos los estándares Con una filsa humildad Digamos lo que la escritura dice Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy Gracias sea andadas a Dios No soy menos de lo que soy Yo soy lo que soy Por la gracia de Dios Pero no soy nada bajo No soy No soy leftovers No soy sobras Soy lo que soy No me va a malentender No me va a malentender Dígame Yo me lo creo Yo me lo creo Yo me lo creo Siempre tuve ese asunto Desde chiquito De creérmelo Ustedes me habrán escuchado Mencionar varias veces Que anunciaron El concurso de drama De decir poemas Y yo dije Yo soy poeta Yo soy poeta Y me estudié Poesías Y declaré Y compití Con esta buena gente Ahí Y yo me lo creí Y me miraba Practicaba mi poema De que te quiero Te quiero De que tú me quieras No lo sé Solo espero que me quieras Como yo te quiero a ti Si porque te quiero Tanto quieres Que te quiera más Tres cosas Podré ayudarte Tú jamás me darás Quererte como te quiero Amarte cada vez más Serte fiel hasta la muerte Chiquita Pero rogarte jamás Si amar es un pecado Perdóname Señor No por haber pecado Sino porque pecando estoy Y gané el concurso Gané el concurso Porque uno tiene que tener Un nivel de decir Y luego dije Yo seré capitán De la selección de basquetbol Y fui capitán De la selección de basquetbol Y luego dije Cuando sea graduando Seré el presidente De toda la promoción Y fui el presidente De toda la promoción Y cada vez Que me miro al espejo Y digo Señor No tengo límites Puedo ser Aquí va una Que va a costar A alguien creerle Pero me van a ver En el periódico Y me van a ver En las noticias Un día en la Casa Blanca Aconsejando A algún presidente Aconsejando A algún alcalde Ahora parece Que está lejos Pero yo creo Yo creo Que Dios me ha llenado De sabiduría De inteligencia De consejo De revelación De poder De temor De Dios Y justicia Yo lo creo Jeremías Lo dijo De esta manera Vino pues Palabra En el capítulo 1 El versículo 4 De Jeremías Dice vino pues La palabra Del Señor a mi Vino la palabra Del Señor a mi En esta mañana La palabra del Señor Está llegando a ti A todos ustedes La palabra Está llegando a David Está llegando A Daniel Está llegando A Misael Está llegando A Rodri La palabra de Dios Está llegando A Henry Está llegando A Paola La palabra de Dios Tienes que entender No viniste a jugar Viniste a recibir La palabra de Dios Y tienes este profeta Todos los domingos Aquí que te lanza La palabra de Dios Así que cuando entras Acá Alabas Cantas Te sientas Dice en cualquier momento La palabra del Señor Vendrá sobre mi Así lo dijo Jeremías Vino pues La palabra del Señor a mi Me dijo Antes de que te formases En el vientre Te conocí Y antes de que nacieses Te santifiqué Te di por profeta Te di por profeta Y para Jeremías Es claro Desde ese momento Se sentía como elegido Y si es como elegido Hay ciertas cosas Que no puedo actuar La palabra don La palabra don Es la palabra En un original griego Teatre Teatre Es don El don Que Dios nos da Es un teatre De donde viene La palabra Teatre Que significa teatro O cine Porque se piensa Que un don Es actuar En la tierra De parte de Dios Cada vez que tengo Un don De sanidad No soy yo Es Dios Actuando a través De mí Sus manos Sanan Cada vez que profetizo No soy yo Es el don De profecía Es Dios Profetizando a través De mí Pero yo tengo Que actuarlo Yo tengo que Actuarlo La obra Del Señor No es nada más La iglesia La obra Del Señor Es la convocatoria A muchos Llamados al casting Muchos son llamados Al casting Aquí hay dones Aquí no está esperando Que alguien actúe Como Daniel Que alguien actúe Como Jesús Que alguien actúe Como Timoteo Que alguien actúe Como Pablo Esos dones Están en ti Para moverte En esa dimensión No te salgas Métete Hay una responsabilidad De actuar No puedes venir Aquí el domingo Y para el martes Ya estar desinflado Tienes que Tomar una responsabilidad Tener una mentalidad De que estás llamado De que estás incluido De que estás elegido Levanta tu mano derecha Dí estoy elegido No, no te oigo Dí estoy elegido Me escogieron Entre mis hermanos Y tú tienes que creerlo El llamamiento de Dios Es una de las maneras Como uno se estira En la bendición de Dios Porque créeme El llamamiento Está unido Está ligado Está comprometido Está amarrado A la bendición de Dios Dios nos llama Dios nos llama Sin primero bendecir Bendice y llama Bendice y llama Porque a los que llama Los bendice Para que hagan Lo que tienen que hacer Hay una responsabilidad En nuestro corazón De vernos bendecidos Porque nos ha llamado El Señor Porque somos No igual que todo mundo Entonces No puedes andar Con tu mal carácter Ahí Yo dije eso Voy a decirlo No puedes andar Con tu mal carácter Ahí con cara de tractor Tú no tienes permiso Para eso Tenemos que definirte Cuando vienes a una cuadra Y tenemos que sacar Larga vista Para ver en el parqueo Uy Hoy no le hablen Hay gente que te baja el carro Mejor no vengas Vete a la playa Quémate Y otras veces Uno te ve Con larga vista Se bajó Y dice Hoy sí Hoy sí va a estar buena la cosa Viene alegre De la misma manera Hay gente que a veces Viene Se baja el carro No Mantente constante Alarga el sartén No lo encojas Si lo vas a alargar Manténlo alargado Aunque la higuera no florezca Aunque la vida no haya fruto Aunque las ovejas Se han robado de la majada Tú mantente con lo que Dios te dio No lo suelte No lo suelte Tú no estás para encogerte Estás para estirarte Estás para estirarte Estás para estirarte Pero el terreno que ganaste No puedes cederlo No puedes entregarlo Tienes que seguir Te sirve lo que te estoy dando Y todas esas estructuras Hay que botarlas El llamamiento de Dios Es la elección de Dios Sabe que la palabra elegir Es importante Cuando Pablo dice No lo elegimos nosotros a él La escritura dice Yo te elegí a vosotros ¿Qué significa la palabra elegir? Tienes que tener esa mentalidad De estar elegido No eres sobra No estás aquí para llenar Como aquella vez Cuando en la escuela Nos poníamos a hacer partidos Y siempre había Los que se quedaban Nadie los quería A menos que la verdad Ya no hubiera Yo bendito Dios Siempre fue de los que elegían Pero siempre me daba cuenta Que había amiguitos Que se quedaban afuera Levantaban la mancha Porque la gente elige Primero los mejores Primero los mejores El asunto con Dios Es que Dios no elige Los mejores Dios elige los peores Así dice la escritura La escritura dice Que lo vil Y lo menospreciado Del mundo Fue lo que Dios eligió Así que aquí todos calificamos Porque no importa Cómo empezamos En el camino Nos van cambiando Si nos dejamos Nos estiran el sartén Nos cambian la manera De pensar Nos cambian la manera De hablar Nos añaden dones Nos activan unción Y ahora lo que era Vil y menospreciado Está avergonzando A lo que si podía Porque así es Dios Tú no te vas a quedar afuera Pero tienes que tener Una mentalidad No que te dejaron Fuera del partido Sino que te llamaron Antes de que nacieras Antes de que te formaras Dios dijo Ese es de mi equipo Esa es de mi equipo Esa es de mi equipo Esa manera de pensar Nos quita un montón De cosas que no nos suman Esa palabra elección O elegir en la escritura Significa constituir Constituir Es la misma palabra Que se elige Cuando se habla De las cinco oficinas Ministeriales En el libro de Efesios Dios mismo constituyó A unos dice la escritura Apóstoles A otros profetas Evangelistas Pastores Maestros La elección No depende La constitución No depende De que le pregunte A nadie Él solamente constituyó Te llamó Y te constituyó Es como un edificio Que se planta Es como un edificio Que se mete profundamente Es como un edificio Que Dios considera Yo lo sostengo Yo lo mantengo Yo lo retengo Eso es lo que hace Cuando tienes una mente De elección Por supuesto Que habrán días malos Nadie me ayuda acá Por supuesto Que habrán días malos Y a veces meses malos Y señores Usted y yo sabemos Que han habido años malos Pero el edificio No se mueve Está constituido El edificio No fue No se sujeta A los cambios Que hayan afuera Está plantado En Cristo Está plantado En la roca Está plantado En sus promesas Ya se creyó Que fue elegido Sabe que en su familia La familia depende De que el edificio Este lleno de gloria De que el templo Este lleno de aleluya De que el templo Este lleno de oración De que el templo Este lleno de eso Y tú lo sabes Y guardas tu templo De esa manera Porque eres un templo De adoración Y conmigo elección Y la palabra dice Esta palabra elegir Es constituir La palabra también Significa escoger O sea que Él tuvo opciones Pero yo tengo Una mente de elegido Tengo una mente De constituido Tengo una mente De que Dios En su gracia Y su amor Y su misericordia Yo lo sabía Desde el principio Lo sigo creyendo Y lo sigo decretando Alguien no me lo va a entender Pero yo Yo no soy un pastor A veraje No quiero ser Un pastor a veraje Sonó feo eso ¿verdad? No quiero ser Un pastor a veraje No quiero predicar Un mensaje a veraje Me estoy empujando siempre Para estar en el filo Importante Lo que Dios quiere decir Lo que me falta Estoy atrasado En algunas cosas Uy pero estoy comprometido A alcanzar Estoy corriendo Para hacer lo mejor Que puedo ser Para la gloria Del Señor Entonces Esa es la manera Que tiene que gobernar Tu vida Como la gobernó Hasta el día de hoy Me levanto todos los días Pensando Que soy la solución A un problema ¿Soy qué? Mire que Estoy creyendo Que llegará el momento En que ya ni tenga Que predicar Sino que la gente Vendrá y le daré Un consejo Y un consejo Ya me van a bendecir No tendré que luchar Tanto Dice mi esposa Que estoy ungido Para dar consejos Yo me lo creo Me dice Uy la gente Te soltó ese chicharrón Y yo no sabía Ni cómo Y se me fluye Me fluye Estoy lleno de sabiduría Diga yo también Estoy lleno de sabiduría Estoy lleno de inteligencia Estoy lleno de consejo Mire me presentan chicharrones Y por el Espíritu de Dios Lo resuelvo Por el Espíritu de Dios Y es esa manera De pensar La que estira Mis linderos Así que no me intimido Me llevan a lugares Nunca me han conocido Me dan el micrófono Y luego me quieren tratar Como rey ¿Qué cosa? Al principio me menosprecian Fui a Panamá Nadie me conocía Me metieron en la habitación Me trataron mal Me recogieron El hermano Me dejó y me dijo A las siete Vengan a recogerlo Me recogieron a las siete Me tocaba a mí primero Y pasé y agarré el micrófono Y solté lo que tenía Cuando terminé Y solté lo que tenía ¿Dónde te pongo? Que no te pegue el sol ¿Qué es lo que quieres? Vamos a abrirte el bar Fíjate lo que quieras Fíjate lo otro ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el don de Dios Te abrirá espacio Te pondrá delante de reyes Pero tienes que creerlo Que te empujen Que te abusen Que te menosprecen Hasta que la vida Te dé el micrófono Y cuando te dé el micrófono Declara la fidelidad de Dios Declara la grandeza de Dios Declara la sabiduría de Dios Porque Dios no va a buscar a otro Para bendecirte Tú ya estás bendito Yo dije tú ya estás bendito Quítate la mente De que alguien va a mandar a Dios Para bendecir Eso que sean otros Tú eres bendición Tú eres prosperidad Tú eres sanidad Eres elegido Dios me eligió Esa elección No está basada en tus habilidades Está basada en el deseo de Dios Pero tienes un papel que llenar Tienes una mentalidad Que tienes que portar Tienes que ser un contenedor Que retiene la bendición de Dios No puedes andar liqueando por la vida Todo lo que Dios te depositó Tienes que llegar a un momento en tu vida De retener lo que el Padre te suelta Todos los domingos Porque entonces en ti Se está multiplicando la gracia Se multiplica porque ya Cuando vienes Vienes con la medida que Dios te llenó Pero que triste Que todos los domingos Tengamos que estarte llenando Y llenando y llenando Tú tienes que retener Y eso tiene que ver con creer a Dios Con creer en Dios Pero también con creer en ti mismo Una de las cosas que debemos de creer Es que Dios no nos trajo hasta aquí Para volverse atrás Para desampararnos ¿A qué? ¿Cuántos de aquí llevan Cinco años en este país Y tuvieron que salir de su nación? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Dos meses? ¿Cuántos llevan aquí 20 años? ¿Cuál es el común denominador? ¿Cuál es el común denominador? No importa si fueron 5 No importa si fueron 3 Si fueron 20 ¿Cuál es el común denominador? Dios nos trajo Pero nunca nos abandonó Nunca nos abandonó Nos puso ángeles en el camino Gente que Ni conocían al Señor Y nos ayudaron Nos brindaron la mano Nos dejaron dormir en su casa Una noche Esa noche se hizo Dos meses Luego cuando Nos ayudaron a conseguir Un lugar donde vivir No faltaron las palomitas Que nos llevaron comida Y nos dieron Para vestido Para tantas cosas 30 años 20 años 1 años Tenemos que creer Que Dios nos eligió Y por nos elegimos No nos va a desemparar Dios nunca elige Para soltar así Dios no es como los padres Que a veces Paren hijos Y luego se olvidan de ellos No Dios Todo lo que pare Todo lo que elija Él está comprometido Hasta el último día Que todo eso Desde esa manera de pensar Pablo que tenía una mente De elegido Dijo Estoy Persuadido Pero en el versículo 28 Dice Ya sé Ya me di cuenta Que los que aman a Dios Ya me di cuenta Dijo Pablo Que los que aman a Dios Todas las cosas Les van a ayudar Para Dios Y luego Pablo Pablo Se dice Esto es A los que conforme A su propósito Fueron llamados Porque a los que llamó A los que los llamó Los santificó A los que santificó Los glorificó A los que glorificó Los justificó ¡Wow! Y luego El apóstol Vamos a decir Que pues vamos a decir Ante esto Que argumento Tengo yo delante De la vida Que argumento Tengo yo delante De que hoy Tengo problemas Para comprar Un supermercado Que argumento El supermercado Puede venir En cualquier día Que argumento Tengo yo Tengo donde vivir Pero a mí Tener una casa Tener una casa En este país Ni siquiera tengo Dinero para rentar Una renta Pero ahí tienes El ejemplo De la Gaby Que la Gaby Sin ningún recurso Dios le mete En el banco Un infiltrado Que quiera desde el banco Ayudarla a ella Hacia afuera Dios puede hacer eso Es fácil Para Dios Dios puede sanar La enfermedad Dios puede abrirte Un camino Como te lo hago Te lo remato Te lo vuelvo a decir Cada domingo Tienes que creer A Dios Porque para Dios Es fácil Tener una mentalidad De elegido Manda tu mano Dice Dios me eligió Vamos, vamos, vamos Conmigo Dios Me constituyó Algunos de ustedes Las luchas Y los ataques De la vida De las situaciones Pudieran haberlos Destruido ya Pero están acá Están acá Están acá Dios ha hecho De ustedes ahora Instrumentos De justicia De amor Y de misericordia Todos los procesos De la vida Se tornaron para bien Con ustedes Tanta gente se amargó Y ustedes siguen contentos Miran que las cosas Que pasaron Se han resultado Para bien Y todo ese rollo De matrimonio Ahora estás enseñando Otros matrimonios Y todo ese Reto que se tuvo En la vida Cada cosa Que nos ha dado Es un regalo Dios Si lo interpretamos Algunas personas Dios le da Niños especiales No se lo da Cualquiera No se lo da Cualquiera Que a tener Un corazón Muy grande Una capacidad Muy profunda Para levantarse Cada la mañana Abrazar Y besar Algunas veces Solo ver los ojos Son cosas Especiales Del Espíritu Santo No se le dan A cualquiera Se le dan A algunos Algunos de nosotros Tenemos hijos Que nos han destatado La fe Uy Dios mío Como nos han dado Dolor de cabeza Como nos han dado Dolor de cabeza Acueste El otro día Me dio una profecía Caí llorando El Josh me dio Una profecía Y la creí 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 Porque de eso se trata De creerle a Dios De creer en Dios De creer en su palabra Y de entender Que todas las cosas Que Dios Dios me eligió Me constituyó Estoy ungido Para mantenerme de pie Delante de cualquier circunstancia Al final de los días Algunos Somos sobrevivientes Por la gracia de Dios El Carlitos Debería estar En otro lado Y está aquí Cantando Ni el médico El médico sabe Cómo llegó A tiempo Esa frase Que usa la gente Ay llegó A tiempo Y Dios dice ¿A tiempo qué? ¿A tiempo qué? A tiempo nada Yo no quería Que se muera No se muere Aunque hubiera llegado Tres horas después Que el médico Diga llegó a un minuto A mí que me importa Hubiera sido Lázaro Lázaro no estaba a tiempo Fueron tres días Estaba más muerto Ya tenía gusanos Pero no se determina El tiempo de los hombres Que el doctor diga Llegó a tiempo No determina Pudo haber estado tarde La vida no está aquí Porque llegó en el minuto Que llegó Porque su esposa Manejó bien O porque las luces Estaban en verde Él está aquí Porque Dios dijo Todavía no he terminado Y cuando Dios dice No he terminado Aunque la luz Está en rojo Aunque llegue Media hora más tarde Lo que está para ti Lo que está para ti Por elección Eso te va a gobernar Eso te va a gobernar Eso te va a gobernar Tu mano me sostiene Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Ay Dios mío Levanta tu mano Mi espíritu me alienta Eso te va a gobernar Eso te va a gobernar Yo siempre en victoria Que poderosa declaración Tú me llevarás Dígala mija Dígala 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 Tu mano Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Hoy y siempre Tú me llevarás Dígala Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y yo sé Sé que en victoria Solo tú me llevarás Y aunque para algunos Suene redundante Suene otra vez Lo mismo Yo no tengo permiso Por el Espíritu de Dios De seguir mandando Esa piedra Para destruir Fortalezas Pensamientos El Señor me dijo Afirma le doy a mis hijos Que son elegidos Y que yo no abandono Lo que yo elijo Yo no abandono Lo que yo elijo Cuando uno tiene Una mente de elección Una mente de llamado Uno por alguna onda Por alguna onda Del Espíritu Santo Uno se levanta ¿Cierto? ¿Te ha pasado Rodri? ¿Te ha pasado Luis? Esa mente de elección Que uno dice No pues Me voy a levantar de este Es que estoy elegido ¿Cómo me va a elegir Dios Y me va a convocar Para ser del equipo Y luego me va a abandonar En el camino? No me va a abandonar La elección significa Que estoy en sus planes Que estoy en su mente Que estoy adentro No estoy afuera Yo no me pude haber metido Aunque hubiera levantado La mano en la eternidad No sé si la hubiera podido levantar Pero en la eternidad Ya en el cielo Yo Señor Yo no puedo decirle a Dios Que hacer Yo solo puedo involucrarme En lo que Dios está haciendo Y la razón por la que me involucro En lo que Dios está haciendo Es porque me invitó a hacerlo Si no, no pudiera Estoy vivo No porque hago ejercicio Estoy vivo Porque Él no ha acabado conmigo Y las cosas que pasan A mi alrededor Cosas intercunstanciales Cosas que van Cosas que vienen La enfermedad esa Que dice que me va a matar No me puede matar Si yo despierto a la realidad De que estoy elegido por Dios A veces todas esas cosas Son distracciones Para caer en tristeza Para caer en depresión Son distracciones Hay gente que pasa Diez años deprimido Por un dolor Y una herida que le hicieron Suelta esa herida Perdiste diez años Cuántas cosas pudiste haber hecho En esos diez años Hoy es una mañana Para decir He estado preocupado He estado angustiado He estado detenido Por cosas que son irrelevantes A veces por mal carácter Te ponerías en el corazón Pero Dios Dios te trajo aquí Hoy para decirte No pienses lo que se quedó atrás Lo que quedó atrás No pienses lo que está adelante Cuántos de nosotros Cuántos de Presten atención Porque este es un dolor Que atrasa a mucha gente Yo lo entiendo Y no sé cómo Cómo me voy a sentir Seguramente me voy a sentir Hecho trizas Cuando me comenten Que mi madre partió Con el Señor Yo lo sé Es un dolor Que no sé cómo voy a lidiar Yo lo sé Me va a doler profundamente La viejita ya tiene 89 años Yo sé que está en extra El Espíritu Santo me habló Y me dijo está en extra Es la vida Pero el Señor me dijo Pero no quiero que vayas a pensar Para detenerte Hombre de Dios Porque cuando tu madre Haya pasado No tienes que preocuparte tanto Porque la dejaste en el pasado Y ese es el problema Con la gente Que pierde gente Piensan que la gente Se queda en el pasado Que mentira Eso es falso La gente no se queda en el pasado Son pasadas al futuro No es lo que dice la Escritura Que los muertos en Cristo Están allá Entonces yo voy para allá Ella no sé Mi madre cuando se vaya No se va a quedar atrás Va para donde yo voy Se me adelantó Se me adelantó Se me adelantó No está atrás Está adelante No está atrás Está adelante No está atrás No tengo que quedarme parado atrás Viendo lo que pasó Sé que está danzando en gloria Sé que está cantando en gloria Y para allá voy Para allá voy Ya te veo mamá Ya te veo Ya voy a llegar Ir a la brazón De ahí ese pensamiento Debe de libertar nuestras almas No podemos perder el tiempo Fuimos llamados Escogidos Elegidos Cambiaste tu enfoque Hiciste de las bendiciones Ídolos Te diste Y cambiaste Es tu manera de ser con Dios Porque otras cosas Te llenaron Lo que Dios te dio Lo tornaste Honraste a Dios Y a veces te quedas solo En el camino Te quedas solo en el camino Para volverte a encontrar Es un receteo Reseteate Reseteate Cuando uno estudia La historia De Abraham Lincoln El presidente Más Más famoso De los Estados Unidos Uno ve el anterior Ve la antesala de él Se hace Ay Dios mío Que cosa terrible Uno diría Es un perdedor Perdió Cuando trató de ser Congresista Perdió Cuando trató de ser vicepresidente Perdió 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 Como empresario Perdió Perdió Nada más ganó una Una vez ganó Todas las demás perdió Y de esa vez que ganó La aprovechó también Porque sabía que era tiempo Que era el elegido Y se convirtió En el mejor presidente De los Estados Unidos No es cuantas vueltas Dices antes Sino saber Donde estás ahora puesto Y lo que puedes conseguir Y lo que puedes lograr Porque Dios te eligió Porque Dios te eligió Dios dijo a este A este A este Estos son mi equipo En este momento En este momento Ah pero no puedes arruinarle El plan a Dios Ay es que no tengo casa Es que soy ilegal Es que no tengo plata Nada de eso Determina Nada Si Dios te eligió Él te va a proveer Si Dios te eligió Él te va a ayudar Si Dios te eligió Él te va a dar fuerza Si Dios te eligió Él te va a levantar La elección de Dios Yo quiero dejarte Este versículo En tu corazón Y recibelo Como un rema De Dios para ti Como Determino el nivel De la bendición Como puedo Alargar Mi sartén Créele a Dios Cré en Dios Pero esta mañana Estás creyendo También un poquito En ti Todos necesitamos Esa fe De ver lo que Dios Ha hecho Y no menospreciar Lo que Dios Ha hecho No te intimides A veces cancelamos Lo que Dios Quiere hacer Por la intimidación Hay grandes funciones Yo he trabajado Con muchas Por años Me sentí Intimidado En esta etapa De mi vida Solo quiero ser Lo que Dios Quiere que yo sea Bendigo Respeto A todas las funciones En esta ciudad Reconozco La unción Tan maravillosa Y tan hermosa De quien ha sido Un padre Ministerial Para mi vida El apóstol Guillermo Maldonado Reconozco La unción Del apóstol Alberto Delgado La gracia De Pastor Rudy En el norte Y tantos Hombres de Dios Que podría mencionar En esta ciudad Y en los países De la tierra Pero sabe Que he aprendido Cuando Dios Quiere usar A Germán Dávila No lo puede hacer Alberto Delgado No lo puede hacer Rudy Gracia No lo puede hacer Papá Maldonado El elegido Soy yo El día El día es este El año es este En esa elección Dios me dijo Dale cesto A mis hijos Como regalo Voy a pedirle a Amelia Que me lo ponga En la pantalla En grande En grande Juan 15 16 Póngamelo En grande Porque estas palabras Son grandes En esa elección Está constituido Todo lo que tienen Que llevar Y cargar Ya está En el paquete Todo lo que Puedes estar Enfrentando Lo puedes cargar Lo puedes llevar Lo puedes Quitar Es del poder De la elección Del llamamiento Sigue Garlitos No es porque Ella manejara Rápido O porque estaba En verde O porque el doctor Dijo casi llega Hubiera estado Tres horas tarde Hay un hombre Había que Tres días tarde Tres días tarde Quien determina El tiempo En nuestra bendición Nadie Determina el tiempo En nuestra bendición Gente se frustra En el tráfico Empiezan a hablar Mal Hay este tráfico Odioso En Miami No se puede vivir Ay que montón De carros Estoy harto De este tráfico A las 5 de la tarde No voy a llegar A tiempo Y al lado de él Va otro contento Yendo la manta Diciendo Ay Señor Te doy gracias Como está Desbendecido Miami Mira cuantos carros Hay en Miami Señor Gracias porque Tenemos muchas bendiciones En Miami Señor mira Y yo tengo carros Señor te doy gracias Seguramente voy a llegar tarde Pero Dios gracias Porque me van a esperar Y me van a dar el negocio A mí Porque la gracia Aunque llegara un día tarde Señor Mi bendición No depende de que yo Llegue a tiempo Depende de que él lo dijo Y como él lo dijo Y él me eligió Eso está en el paquete Y yo Por el Espíritu de Dios Quiero darle esta palabra A lo mejor no es para todos Pero Alguien aquí necesitaría Esta palabra Me levanta la mano Solo Quiero saber a quien Se la tengo que entregar No sé Y Beliz No sé Mi hijo No sé si es para usted O mi hija Para usted Y ve Definitivamente es para usted Y Dios me dijo Que les dijera Javi No me elegiste Ninguno de ustedes Ninguno de ustedes Me eligió a mí Ninguno de ustedes Me eligió a mí Yo Yo os elegí A todos ustedes Y yo Os he puesto Yo Os he puesto No es que están en el aire No es que están en una situación No es que están en necesidad Quítense esa manera Eso es falso Eso es falso Es que estoy en esta situación Eso es falso Tú no estás en una situación Él te ha puesto Es falso Lo otro Yo te he puesto Yo te he puesto Yo te he puesto Ay porque a mí Porque estás Yo te he puesto No estás No estarías vivo Si yo no te hubiera puesto Pero te he puesto Porque te elegí Te he puesto Como quien pone Su mejor jugador Te he puesto Como en la final De hace algunos años De unas décadas Casi a punto De perder el equipo De Chicago Jordan Con fiebre Sin poder dar mucho El entrenador Lo quiere sacar Tiene la fiebre Demasiado alto Y Jordan dice Entrenador ponme Porque vio que la cosa Estaba bajando Ponme Pero estás enfermo Ponme Con una fiebre altísima Batió el récord En encestar canastas Y llevó a su equipo A la final Y la ganó Porque el entrenador Lo puso No me eligieron Ustedes a mí Yo les puse No están Yo les puse Tienen que tener Dignidad Tienen que tener Carácter Tienen que amarrarse La falda Tienen que amarrarse El pantalón No es que están O que la vida O que el diablo Eso es falso Yo les he puesto Y no para lo que les he puesto Es para que lleven fruto Pero como voy a llevar fruto Con todo esto Que me está pasando Porque fuiste elegida Fuiste elegida Y puedes llevar fruto Por eso no importa No es que donde estoy Es que lo que me pasó Es que lo que me está pasando Yo te puse Y como yo te elegí Te puse No te puso nadie Puedes dar fruto No te veas como seca No te veas como que no tiene No te veas como Como una mujer Que no tiene Tienes mucho más De lo que piensas Porque yo te elegí Yo te he puesto Tienes adentro Tienes que sacar el fruto El fruto no depende De lo que ves a tu alrededor Ni de las circunstancias Ni de la gente que va O viene O se queda O se va Eso no importa Tú puedes llevar fruto Ay Dios mío Recíbeme esto Por el Espíritu de Dios Dios me dijo Cámbiales La mentalidad De mis hijos Por mi Espíritu Dignificalos Dales un lugar En mi reino Que entiendan Que es necesario Creer en mí Creerme a mí Pero también Creer en sí mismo Creer en sí mismo Es el creer En lo que yo estoy Haciendo en ellos Cómo van a menospreciar Lo que yo he hecho Con ellos Cómo van a menospreciar Cuando alguno veo De ustedes Lo veo con tanto Yo veo A esta niña Con ese don Canta Ese bozarrón De adentro Pudo haber desafinado Pudo haber cantado Pero Dios le dio Un don hermoso Esa habilidad En las manos De hacer pelo De hacer esto Lleguen Lleguen Ustedes van a ver Cómo van a ver África Llega encogida Y sale estirada Pienso en las habilidades Del flaco En la batería Casi a la cosa Casi a la cosa que le pone La mente Lo hace Tiene capacidad Ahora para estudio Usted yo la veo A usted yo la veo Y la gente puede medirle Ese pedacito de gente Tan chiquito Compacta Cuando se para Se agranda El otro día La estaba viendo A las tres de la mañana Yo estaba llorando En mi cama Y bendiciéndole Usted ni lo sabe Se agranda Se hace una mujer sota Con todos los problemas Con toda la situación Cada vez que canta Lleva fruto al reino No es la chiquita Es la mujer sota de Dios Que mete a la iglesia A una dimensión De grandeza Eso es lo que lleva adentro Lo que otros digan Lo que otros piensan Lo que otros opinan No sirve para nada Es falso Es falso Es falso Creer a Dios Creer a su palabra Creer en lo que Dios Nos ha dado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me eligieron Ustedes Yo os elegí A ustedes Y yo los puse Así que no quiero excusas Quiero que me den fruto Quiero 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 que me den fruto Ya basta ya De estar sentado Amén Es muy difícil Dar fruto sentado Gente dice No es que Yo estoy buscando La oportunidad Para trabajar para Dios Es que sentado Nunca la vas a encontrar Es que me hirieron En el 1940 Ay bendito sea El nombre de Jesús Vas a esperar Los 99 Para servir Aquí Y Dios dice Los elegí Los he puesto Pero no se olviden Y Beliz Y Beliz Aarón Ose Están ahí Para dar fruto Y para que Vuestro Fruto Ayúdenme 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 Significa que Cuando llegue El jueves O cualquier jueves De aquí en adelante Por los próximos 30 años Permanece Porque sabes Que eres elegido Porque sabes Que no fuiste Tú el que te iniciaste No es que Tú estás tratando No es que Dios Te puso ¿Sabe por qué No me rindo Como pastor Y nunca me voy a rendir Yo no tengo ese problema De bipolaridad Yo desde que entendí Que yo me había llamado Me llamó Yo quemé mis botes Yo nací para esto Yo estoy ungido para esto Nunca he considerado He tenido tiempo mal Pero yo sé Que esto es lo que Yo nací para hacer Yo nací Estoy pintado para esto ¿Cierto? Dígame Estoy pintado para esto Pude haber sido Manuel Alejandro En novelas De Colombia Mi esposa Pudo haber sido Alejandra Paola Hubiéramos hecho Una buena novela Yo nací para esto Y en buenas Y en las malas Hemos permanecido Cuando la gente Está y cuando la gente Se va Cuando te dicen Que te ama Cuando hablan mal De ti Porque yo entendí El fruto Para que le traiga Gloria a Dios Tiene que Permanecer Para que todo Lo que pidieres ¿Para que qué? ¿Para que qué? ¿Para que qué? ¿Alguna cosa? ¿Un poquito? ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Y luego el apóstol Dice por el Espíritu Para que todo Lo que pidieres Al Padre En mi nombre? En mi nombre Aquí va la frase Que más me gusta Os lo dé Entonces no es real Que no tenemos Es falso ¿Qué es lo que está Impidiendo? ¿Qué es lo que Necesitamos? Se nos dé Entenderlo de arriba Porque lo de acá Es fácil ¿Qué necesitas? Casa Carro Plata Negocio Salud Que Dios te arregle El matrimonio Dice ¿Cuánto dice? Todo ¿Cuánto? Todo ¿Qué va a hacer Él? Entonces es falso Lo que es verdadero es Creer a Dios Creer a su palabra Y creer Lo que Dios Está haciendo Con nosotros Algunas veces Son días buenos Otras son días Medio complicados Pero nosotros Damos fruto Que permanece Estamos ungidos Para hacer Lo que Dios Nos llamó a hacer Y para eso Me envió Señor Esta mañana Inclina tu rostro Lo haremos Señor por un momento Cierra tus ojos Por un momento Que yo soy Su Hijo Él es Mi Padre Vamos Cierra tus ojos Y mi Padre Me ama Si me puedes ayudar A declararlo Yo solo sé Yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre Me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre Me ama Me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Él es mi Padre Él es mi Padre Y mi Padre Me ama Me ama Me ama Y mi Padre Y mi Padre Me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre Y mi Padre Él es mi Padre Me ama Esta mañana Para afirmar La dignidad De sus hijos De su pueblo Si tienes que sentarte Siéntate Cierra tus ojos Solo por un momento Que es lo que La Palabra de Dios Produce en nosotros Produce esperanza Produce salvación Produce sanidad Produce que puertas Se abran Produce que cadenas Se caigan La Palabra de Dios Tiene ser Ese poder Pero siempre pone La demanda En los que oímos Su Palabra Que haremos con ella Como vamos a Actuar O a pensar Después de que oímos La Palabra de Dios Aquella mujer Oyó hablar de Jesús Y luego dijo Si tan solo toca En la Escritura Los profetas Hablaron de parte de Dios Y el pueblo fue llevado Al arrepentimiento Una y otra vez Milagros Se desatan Cuando el pueblo Escucha la Palabra Y la cree Pero siempre pienso Que el milagro mayor Es que Dios A alguien que escuchó La Palabra En esta mañana Le quiera cambiar La vida No hay cosa Más poderosa Que alguien aquí Se le cambie su vida Que alguien por la Palabra Y por la revelación Puede entender Que no importa Que no importa Como estés Importa para tu circunstancia No voy a quitar Poder Al estado actual Seguramente es el resultado De una siembra Y una cosecha Y algunas veces Hemos sembrado Una vida pecado Y tenemos una cosecha Llena de destrucción De dolor Pero cada vez Que Dios habla A nuestros corazones Nos quiere brindar Una oportunidad Y nos quiere cambiar De muerte a vida El deseo Del corazón de Dios Y el mensaje de Dios En la Palabra Siempre es un mensaje De esperanza Y de acercamiento De oportunidad Nunca me gusta Cerrar Los tiempos Porque siento Que algunas veces Para algunas personas Será su última oportunidad Y no tendrán Otra más en la vida Siempre doy Una oportunidad Aquellos que escuchan Su palabra En esta mañana Dicen yo Estoy mal He estado lejos Del Señor He vivido mi vida Como he querido Tengo hoyos En mi corazón Falta de Perdón He hecho daño Me han hecho daño Yo vivo una vida Tan llena de pecado Me siento tan mal Creo que Dios No puede Pero hoy te prediqué Del Dios Que empieza Con lo vil Y lo menospreciado Con lo que no es Dios no te deja fuera Es el único Entrenador Que escoge a los malos Para ser los buenos Si hay alguien aquí Que en esta mañana Dice El Señor Habló a mi corazón Yo necesito Ayuda de Dios Yo escuché al Señor Hablarme Mi vida Necesita un cambio Mi familia Necesita un cambio Yo necesito Un cambio Un cambio Que solo Dios Me lo puede dar Quizá haya alguien aquí Que escuchó Un día Le entregaste Tu corazón Al Señor Estás tan lejos Pareciera a veces Actúas como Que ni siquiera Le hubieras conocido Necesitas entrar En una reconciliación Con tu papá Él es tu padre Y tú eres su hijo Si hubiera alguien aquí Que dice Yo necesito reconciliarme O yo necesito Ayuda de Dios Este es el momento Este es el momento Sobrenatural Donde milagros Se desatan Señales Se activan Cadenas Se caen Es el momento De la vida En que la enfermedad Se seca Y la sanidad Fluye Todo rostro Se inclina Todo ojo Se cierra Si hubiera alguien Aquí que dice Predicador Yo necesito Que ores por mí Yo necesito A Dios En mi vida Para eso El Señor Le trajo En esta mañana Si usted está aquí Voy a pedirle Que valientemente Dije valientemente Porque usted tiene Una voz en su mente Que le va a decir Que no lo haga Porque Hay un satanismo Y un mundo lleno De demonios Que quieren que usted Se pierda eternamente Que le hablan A su mente Y le dicen Que vergüenza Tú no necesitas eso Algún día quizá Porque quieren alejarlo De la oportunidad De que usted Conozca Su propósito Que conozca Su creador Todo rostro Se inclina Todo ojo Se cierra Y a la cuenta de tres Si en esta mañana Usted dice Por favor Oren por mí Yo necesito Ayuda de Dios A la cuenta de tres Levante su mano Uno Dos Tres Dios le bendiga Dios le bendiga No le dé vergüenza Dios le bendiga Véalo como una oportunidad Para su hogar Dios le bendiga Si usted se avergüenza De Dios Aquí en la tierra Él se avergonzará De usted Cuando usted se presente Delante de Él Hubiera alguien más Que levanta su mano Dice yo necesito Ayuda de Dios Ahí donde está Levanta su mano Dios le bendiga Puedo verla Hubiera alguien más Que dice yo Por favor oren por mí Yo necesito ayuda Este es su momento Es su oportunidad Si usted levantó su mano Yo necesito orar con usted Voy a pedirle Que ahí donde usted está Se ponga de pie Ahí donde usted está No tiene que pasar aquí adelante Ahí donde usted está Por favor póngase de pie La razón por la que le pido Que se ponga de pie Es porque hoy usted decide Levantarse Hoy usted decide Levantarse Hoy usted decide Levantarse Yo no sé Las condiciones Como ustedes llegaron Y los retos Que ustedes están enfrentando Pero ustedes hoy Han escuchado La palabra de Dios Y deciden Ponerse de pie Dios está Para ayudarles En un momento Vamos a hacer esta oración Y le voy a pedir Que me regalen Cinco minutos De su tiempo Y que por ese pasillo Salgan Porque queremos Orar específicamente Por milagros Sanidades Por sus hijos La Biblia dice Que la oración De fe Dice así La oración Del justo Tiene mucho poder Por favor Ahí donde están Levanten su mano La iglesia Les ayudamos Hacen sus ojos Hagan esta oración Conmigo Diciendo Padre Dios Vamos Levanten su voz Padre Dios En esta mañana Escuché tu palabra Vamos Escuché tu palabra Y tu palabra Hablado a mi corazón Señor Yo te pido Que vengas a mi vida En este momento Te entrego mi pecado Ahora mismo Te lo entrego Y recibo Por la fe Vamos Recibo por la fe Perdón Misericordia Salud Ahora mismo Yo creo Que Jesús Es el Hijo De Dios Y en este momento Lo invito a venir A vivir a mi casa Jesús Ven a vivir a mi vida Por la fe Recibo salvación Recibo vida eterna Recibo una nueva oportunidad Levánteme su mano Yo voy a orar En este momento Padre En el nombre de Jesús Mira las manos Que se levantan Los corazones Que se abren La gente hermosa Que oyendo tu palabra En esta mañana Deciden creer Lo que tú has hablado Gente Señor Que de acuerdo a tu palabra Han sido elegidos Este era el día De la elección Para ellos Te pido Que los acompañes En unos momentos Mientras oramos Por ellos Te pido Que se manifieste Sanidad Liberación Provisión Para ellos Sobrenatural Gracias porque los Trajiste a tu casa Porque abriste su oído Y porque Señor Llegaron sin fe Llegaron sin esperanza Sin salvación Pero se van con el regalo De la salvación Y una nueva oportunidad Gracias en Cristo Jesús Señor nuestro Amén ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina